Hola amigos de Troll Days, en este video veremos si vale la pena o no el Huawei Mate 10 Pro. Vamos con las características principales de este Mate 10 Pro. Este dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6 pulgadas con una resolución de 1080 x 2160 píxeles, con un ratio de 18 novenos, lo que nos da 402 píxeles por pulgada. Esta pantalla es compatible con contenido HDR, ya que cuenta con la tecnología HDR10 y también tiene protección Corning Gorilla Glass. En lo que respecta al procesador, contamos con el HiSilicon Kirin 970 acompañado de la GPU Mali-G72 MP12. Este procesador tiene la particularidad de tener una unidad dedicada a la inteligencia artificial. Esto nos permitirá disfrutar de una optimización bastante personalizada, ya que el teléfono se adapta al comportamiento del usuario. Por ejemplo, la batería de 4000 mAh es controlada por esta inteligencia artificial para gestionar el consumo dependiendo del uso que le dé el usuario, y da prioridad a las aplicaciones que más usamos. También esta inteligencia artificial se encargará de obtener mejores resultados en el apartado fotográfico, ya que se adaptará a la escena en concreto para optimizar los ajustes y así obtener una mejor imagen. Bueno, luego de contarles algunas bondades de la inteligencia artificial, sigamos con algunos datos de este Mate 10 Pro. Contaremos con carga rápida, y cuando digo que es rápida, me refiero a muy, muy rápida, ya que más o menos carga al 50% en menos de 30 minutos aproximadamente, lo que para ser una batería de 4000 mAh es muy veloz. Otra característica importante es que tiene certificación IP67, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. Aguantará sumergido más o menos a un metro de profundidad por unos 30 minutos. En lo que respecta al software, viene con Android 8.0 Oreo, y la capa de personalización propia de Huawei es muy 8.0. Hay dos configuraciones del Mate 10 Pro, que ustedes van a poder comprar, una de 128GB y 6GB de RAM, y una de 64GB con 4GB de RAM. No trae ranura para ampliar con microcd, así que escojan bien el modelo respecto a sus necesidades. En este caso, estábamos probando la versión de 128 con 6GB de RAM. Poco hay que decir del rendimiento en aplicaciones del día a día. Este equipo para redes sociales, navegación y uso multimedia es realmente sorprendente. Todo irá fluido y sin pegones, ni nada, así que no hay mucho que decir sobre este apartado. El rendimiento en juegos da una excelente experiencia, a pesar de que en el momento de estar grabando estos gameplays, estábamos bajando en segundo plano algunas series de Netflix. También no se ve tan fluido el juego, puede que no lo noten tan fluido, es porque el video de la reseña está a 30 cuadros por segundo. Pero la experiencia en juegos que probamos es muy, muy buena. Pasemos a su mayor atractivo, la cámara. En la parte trasera cuenta con dos cámaras, una con sensor RGB de 12 megapíxeles y otro monocromático de 20. Ambos con apertura de 1.6. Cuenta con autofoco, estabilización óptica de imagen, zoom sin pérdida de calidad de 2x, flash LED dual y HDR. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura de f2.0 y con su respectivo modo belleza que te deja la piel bien lisa. Uno de los atractivos también de la cámara es el modo de apertura amplia y el modo retrato, los cuales nos generan un desenfoque de fondo, dejando la imagen bien similar a como si la sacáramos con una cámara reflex y un lente luminoso. También otra opción interesante es el modo manual y el modo de pintura de luz. Las fotografías quizás tengan un poco de exceso de procesado al momento de disparar en JPG. Esto se puede solucionar fácilmente disparando en formato RAW y editándolas uno mismo, con los parámetros que uno estime conveniente. Es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo, pero sin estabilizar lamentablemente. Y Full HD a 30 y 60 fotogramas por segundo con estabilizador óptico. La cámara frontal puede grabar a 1080 con estabilizador. Ambas cámaras entregan un resultado muy bueno, lo dejo con algunas escenas que probé. El modo en 4K puede grabar videos con calidad HDR, así que ahí ustedes podrán disfrutar. Lamentablemente tienen que tener una tele HDR o si no, verlo en la misma pantalla del celular para que se aprecien bien los resultados. Los dejo con algunas imágenes de video que capturé con este Mate 10 Pro. Esta es una prueba de video con el estabilizador del Huawei Mate 10 Pro. Ustedes aquí pueden apreciar cómo se ve y cómo se escucha. Estoy grabando en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y aquí la review va a ser a 30 fotogramas por segundo. Pero cabe decir que tiene para grabar en 60 fotogramas y en 4K a 30 fotogramas por segundo. El problema es que cuando grabas en 4K no tienes estabilizador. Luego se los voy a mostrar. Pero aquí estamos con el estabilizador activado del Huawei Mate 10 Pro. Tenemos zonas de sombra, zonas de luz, estamos a contraluz ahí. Puedo ver que se comporta bien, al menos en la pantalla aquí. No hay problema. Luego vamos a verlo, ustedes van a poder apreciarlo ahí en sus casas. La suavidad con la que camino. Puedo ver que hay una zona media quemada. Pero la resuelve bien. Esta es una prueba con la cámara frontal del Huawei Mate 10 Pro. Graba a 1080p, 30 fotogramas por segundo. Y estabilizado como podemos ver. Así que podemos ver que está. Me muevo. Y es bastante fluido. Voy a caminar. Está excelente para hacer videoblogs. Pueden ir caminando ahí por la calle. Y no van a tener problemas con lo que es la estabilización. Se ve bastante bien, me gusta. Y más o menos, si quieren este equipo para hacer videoblogs, van a poder disfrutar de su cámara frontal grabando con esta calidad que están viendo. Obviamente el video de YouTube, que va a estar en YouTube, va a estar un poco más comprimido que la calidad final que lleva. Este, que graba el dispositivo, pero más o menos van a apreciar que se ve muy, muy bien. Bueno, si quieren más especificaciones de este Mate 10 Pro, dejaré un link en la descripción con todo lo que trae. Así que ahora mejor pasemos a lo importante. ¿Por qué vale la pena y por qué no vale la pena este Mate 10 Pro? Tengo seis razones por las que recomendar este Mate 10 Pro. La primera sería el diseño. Está muy bien construido con cristal y aluminio. Se siente muy bien en la mano y es muy bonito. La segunda sería la pantalla. La pantalla de 6 pulgadas montada en un equipo que de tamaño se siente igual como si fuera uno de 5,5 pulgadas. Es realmente genial. Los colores son los típicos de un AMOLED, algo saturados para algunas personas, pero tiene un buen brillo en exteriores. Es capaz de mostrar contenido en HDR, ver series, videos y películas. Y todo el contenido multimedia en general es muy placentero. Tres sería el rendimiento. El rendimiento es algo que no defrauda. Este Kirin 970 y su NPU de Inteligencia Artificial van a dar una experiencia plena. No hay lags. Todo va perfectamente. El punto número 4 por el que recomiendo el Mate 10 Pro sería su batería. Más de 6 horas de pantalla logré sacarla de este equipo y eso que sin usar ningún modo de ahorro. Jugando, navegando, grabando videos, la batería te va a aguantar sin ningún problema todo el día. Y si quieres ahorrar algo de energía, puedes cambiar del modo de resolución Full HD Plus a HD Plus o dejarlo en modo inteligente donde bajará la resolución de la pantalla cuando la batería baje demasiado y así estirar aún más la duración de la batería. Número 5, la capacidad para usarlo en modo PC. Con un cable USB C a HDMI puedes conectarlo a un televisor o monitor y convertir el Mate 10 Pro en una excelente herramienta de productividad. Lamentablemente no tenía el cable para probar este modo, pero he visto que funciona muy bien. Y el último punto para recomendar este Mate 10 Pro serían las cámaras. Las cámaras son muy buenas y si quieres este equipo para registrar momentos especiales como unas vacaciones lo vas a poder hacer con gran calidad. También si necesitas este Mate 10 Pro para hacer videoblogs para YouTube, está muy bueno. Ahora vamos con algunas razones por las cuales no puede que te interese este Mate 10 Pro. La primera sería que no tiene entrada de audífonos, tendrás que conectarlo con un adaptador que trae incluido en todo caso, que es por USB tipo C. La segunda razón sería que no trae memoria expandible mediante tarjetas micro CD, así que tendrás que escoger bien la versión de acuerdo a tus necesidades. Y la última sería que el video en 4K no es estabilizado, por lo que si caminas vibrará demasiado la imagen. Pero para hacer tomas planas, tomas estáticas, está muy bien. Bueno, espero les haya servido este pequeño video sobre el Mate 10 Pro. Si tenían alguna duda para adquirir este tremendo celular, ya saben que cumple con la mayoría de necesidades. Nos vemos pronto, trollcitos tecnológicos. Hasta luego.